No me olvido de No me olvido de aquel milagrito todavía me acuerdo La señora que siempre acompaña la traigo en el pecho Santa muerte se ha vuelto mi suerte tatuada la tengo Las velitas calientan la noche cuando se las prendo Y por todos los favores le agradezco Un contrato que bien me ha quedado ya nada me cuesta Me han cumplido todos mis caprichos yo ya estoy en deuda Voy prendiéndole su veladora como es diariamente La medalla me abraza del cuello y así me protege Milagrosa cumplidora mi señora Música La santita nunca me ha fallado si la necesito Me ha ayudado en varias ocasiones ha estado conmigo Yo tampoco no voy a fallarle y es una promesa Que se cumplió la banda pendiente y aquí estoy presente Y en momentos los más duros me hacen fuerte Música 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 Entre amigos familia me llevo después de las vueltas Y en problemas se como arreglarlos cualquiera que venga Ando al cien con la santa a mi lado y nunca me la ofenda Mi familia y mi santita la respetan Música Música